los ladrones están de enhorabuena en españa y es que recientemente se ha demostrado en el juicio de pepe lomas el anciano de 81 años que defendiendo su hogar de tres ladrones uno cargando una motosierra al cual disparó y mató que no tienes derecho ni a defenderte ni a defender tu hogar pero primero dejadme explicaros cómo empezó todo esto la historia empieza el mismo día de los hechos sobre las 4 de la tarde cuando el señor lomas escuchó un ruido dentro de su finca y es que había un hombre que se había colado forzando el candado de la finca y estaba dentro de su propiedad a lo que el señor lomas procedió a echarlo de su finca después de esto el señor lomas se dirigió a la cerretería más cercana y compró otro candado ya que el anterior lo había roto el intruso pero no avisó a la policía no fue a poner una denuncia y el fiscal de hecho le preguntó que por qué no había puesto la denuncia le preguntó reiteradamente porque ya veremos luego cuando veamos la declara las declaraciones de lomas como el fiscal se pone extremadamente pesado casi intentando tergiversar las palabras del anciano para que confiese un delito pues bueno el anciano respondió que no había ido a la policía porque en los últimos 40 años había acumulado más de 40 denuncias y él sostenía que había gente que quería comprarle su finca y él no quería vender y esa gente estaba intentando devaluar su finca o incluso hacer forzarlo a que dejara su finca que tuviera que vender 40 denuncias que no sirvieron para atrapar a ninguno de los culpables ni para recuperar ninguno de los objetos robados 40 denuncias o más porque seguramente el hombre y hacía tiempo que no ponía denuncias pues bien sobre las nueve de la noche lo más cenó y se fue a dormir pero sobre las dos y media de la madrugada lo más se levantó y fue a comprobar que el riego automático estuviera funcionando correctamente entonces el anciano bajó y se encontró la puerta de la casa abierta él pensó que habían entrado a robar que querían llevarse algún cuadro o algo o que habían venido a por él entonces el anciano siguió inspeccionando su finca y encontró una de las cajas de riego destrozada en el suelo a lo que él alega que se asustó muchísimo fue para arriba cogió su escopeta ya cargada y bajó para abajo para defenderse que también explicó que tenía una escopeta cargada porque vive a tomar por culo y ya llevaba acumuladas más de 40 denuncias lo que es bastante bastante normal diría yo a lo que el fiscal le preguntó con sus grandes cojones morenos le preguntó al anciano que por qué no se había escondido y encerrado en una habitación esperando a que pasara el peligro pues bueno el anciano salió a su finca armado y dislumbró una silueta en forma cónica hay que recalcar también que en ese momento él sufría cataratas ya no porque se operó pero en ese momento sufría cataratas y además de ese bulto salió una motosierra lo que sí que puedo decir lo más es que el bulto parecía peligroso y él no se iba a acercar él pensó que quizás era una bomba o que quizás había alguien dentro para atenderle una trampa él no sabía bien bien que era eso entonces el anciano a modo de advertencia de intentar adivinar qué podía ser ese bulto disparó hacia un lado y a los 30 segundos disparó hacia el otro él recalcó que nunca disparó hacia el bulto a menos en esa ocasión pero que el bulto no hizo ni intención de moverse ni hizo ningún movimiento entonces el hombre volvió a subir a su dormitorio recargó la escopeta y esta vez bajó y disparó hacia el bulto entonces después de disparar volvió a subir a su dormitorio para cargar el tercer cartucho a la escopeta pero mientras subía oyó voces de dos personas que corrían que se alejaban de su finca o sea que se estaban escapando entonces lamos llamó a la policía y cuando llegaron caminó unos buenos 500 metros que había hasta la puerta de su finca hasta el portón de su finca les abrió y cuando volvieron había el cadáver de nelson david ramírez un hondureño de 31 años muerto por dos disparos en el tórax allí en el suelo el anciano sugería que los otros dos individuos eran los que habían dejado el cadáver allí a posteriori para inculpar al anciano y así poderse quedarse con su propiedad comprarla o lo que fuera hasta aquí el relato de los hechos ahora quiero que veamos un trozo del juicio donde el fiscal le está preguntando al anciano en el que a mí personalmente me parece repugnante lo que pasa ahí y ahora veréis por qué y si han entrado a su casa con escopetas rifles pistolas ya la cosa cambiaría no ya señor fija no pero es que podría también ocurrir pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar y ese hogar es sagrado y si te tocan los sagrados te están tocando a ti mismo te están tocando tu alma para mí mi casa soy yo si a mí me quitan mi casa yo ya no soy yo entonces señor fiscal el miedo que usted sintió es que estaban atacando a su casa que me estaban atacando a mí fijaros lo miserable lo miserable que aquí ha sido está intentando tergiversar las palabras que está diciendo el anciano para que parezca que en lugar de estar protegiéndose su propia vida estaba protegiendo una propiedad estaba protegiendo su casa cuando está muy claro lo que el anciano de 81 años está diciendo está muy claro y el tío por alguna razón quiere tergiversar las palabras a ver si lo pilla a usted o a su casa a mí y lo deja claro aquí a mí bien pero que el miedo como acaba de decir era porque su casa es sagra y a su casa no la ataca nadie y aquí vuelve a insistir el tío no le ha quedado claro se lo ha hecho una vez no le ha quedado claro vuelve a insistir está empeñadísimo y no entiendo por qué empeñadísimo en hacer que el anciano reconozca que mató al ladrón al ladrón por proteger su casa en lugar de protegerse a sí mismo y indirectamente como no 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 que no la ataca a nadie no que no la ataca a nadie pongámoslo de otra de otra manera vamos a ver como lo explicaría para si lo hemos entendido señor loma no se preocupe no tú parece que no los entendidos yo considero la vida de los seres vivos sagrada el derecho a la vida el derecho a la vida pero también considero sagrada la mía y lo que sí le digo es que yo de mi casa no salgo corriendo yo no abandono mi casa yo no abandono mi casa y la defiendo no sé cómo la defenderé pero yo no salgo huyendo bien el caso antes prefiero morir antes prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes mirad yo siempre en este canal abogo por el sentido común y el anciano está abogando por el sentido común con 81 años y tiene más entereza que todos los que hay ahí en esa mesa juntos y es que el fiscal el fiscal parece que tenga cuatro años jugando a ese jueguecito ah es que ha dicho esto y cambiando las palabras del anciano utilizando el cachito de la frase dice una frase hablamos durante tres minutos pero él sólo coge lo que a él le interesa lo que a él le interesa para exponerle una condena una condena que obviamente no merece y habrá muchos que viendo esto dirán bueno no entrará a la cárcel porque como tiene 81 años y la han condenado a seis años y tres meses de prisión pues quizás no entra a cárcel es indiferente es indiferente la justicia como ya mencioné en otro vídeo es en parte a modo disuasorio disuasorio y de reeducación que por una parte aquí estás disuadiendo con este este veredicto está disuadiendo a los ladrones a que paren de robar o está disuadiendo a la gente para que no se defienda y bueno y reeducar reeducar que te quiere reeducar que le vas a reeducar vas a meter al anciano casi siete años en prisión para que para enseñarle que para decirle oye anciano si alguien entra a tu casa no le dispares no le dispares no te defiendas si alguien entra a tu casa lo que tienes que hacer es quitarte quicarte la camiseta y a pecho descubierto dejar que te pegue unas cuantas puñaladas o dejar que violen a tu mujer o dejar que maten a tu hija cualquiera de estas nos vale porque qué más da no y para la gente que está defendiendo a esos tres ladrones espero y deseo que os encontréis en la misma situación que el anciano en la que vuestra vida penda de un hilo y os tengáis que defender a ver qué hacéis entonces a ver si salís corriendo si os quedáis escondidos en vuestra habitación con la posibilidad de que echen la puerta abajo os violen maten o cualquier cosa que les venga a ellos de gusto os defendéis y bueno hasta aquí el vídeo de hoy majos ya sabéis suscribiros y lo más importante activar la campanita activar la campanita porque puede ser que el próximo vídeo que suba youtube decida no recomendártelo for the power of yes así que si activas la campanita siempre estaréis alerta de si subo contenido de este tipo que sé que os gustará mucho así que darle a la campanita me gusta y comentarme abajo qué opinas de este tema qué opinas hasta dónde ha llegado la justicia justicia española venga un abrazo y chao